De urbano, americano, bloque dominicano.com Cheque, déjala, que ella baila sola Me gusta, me enloquece cuando mueve la cola Por lo mal, la tiene vuelta loca Y la viene a conquistar ahora Que ella baila sola Me gusta, me enloquece cuando mueve la cola Por lo mal, la tiene en su alcoba Y la viene a talentar ahora Muévete hasta abajo que es lo que yo quiero ver Mueve las caderas hasta el amanecer Las mujeres andan guiando Cuando de urbano está cantando Y ella sigue gozando suavecito Y yo la sigo chequeando desde lejito Es que ella se extraña en un sentido No bailar con nadie es un cometido Es que ella posee el polvo de luna Ella brilla en la noche como ninguna Si pudiera bailar aunque sea una Como ella ninguna, ninguna Quiero ver bien todo tu cuerpo girl Siente este flow que recorre mi piel No lo disimules, sé que vas a enloquecer Quiero estar contigo hasta el amanecer Déjala, que ella baila sola Me gusta, me enloquece cuando mueve la cola Por lo mal, la tiene vuelta loca Y la viene a conquistar ahora Que ella baila sola, que ella baila sola Me gusta, me enloquece cuando mueve la cola Por lo mal, la tiene vuelta loca Y la viene a conquistar ahora Quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero estar contigo hasta el amanecer Déjala, que ella baila sola Por lo mal, la tiene en su alcoba Y la viene a talentar ahora Americano, de Urbano Bloquedominicano.com H.I. Estudios H.I. Estudios Tremendo en la mezcla Miguel O Leo Mil El G Yo Ya no sabe H.I. Estudios Ya El lobo en los controles Nota alta en el beat Rata Tarrécord Y Ya 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 ¡Suscríbete!